Vamos a grabar al negrito allí Algo de lejito así va negrito Vamos a cortar el dedo Va a quedar en el recuerdo de la toleada negrito Negrito Mira pues Va a quedar en el recuerdo de la toleada Te acordaste de San Julián ahorita va Del campo Como a 10 minutos el río Los chubles me gustaban Se daban chubles en toda la orilla del río Hasta el río Este estaba así abajo de la casa Te vio un río cerca No pues si el río lo conocí Por todo el río del río Se daban chubles Oye Chandra Como ese era un chubles tío Si Si hombre No era un chubles tío Era un chubles tío Era un chubles tío Gracias a Dios Le di a Pepino Me lo di a la misma Ahí estaba No me va a quedar No Yo estoy viendo que bien chiquita La hojita que trae Como la estrella Vamos a chichar La hojita que trae La hojita que trae Por otro trataba de darle una sola Pero en algunas me fallaba el pulpo La hecha La hojita que trae Yo digo que de ese Vamos a escoger el más cabellito Pa' jancorchar Ahorita tierna Ahorita tierna Oye, a ver, dueño. Lo voy a hacer. A ver, dueño. Esto va a estar enojado. Van a ver unos tamales que... ¿Más o van a hacer? No, este... ...como le dije a mi... Si. Si, cuando vean que los van a hacer. Pisquitos. Es que vamos a los mismos. Si. 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 Si.